Estamos avanzando en las informaciones, seguimos profundizando en este mismo tema, este polémico dictamen de la Dirección del Trabajo. Ahora lo conversamos con el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas, Televisión Nacional de Chile. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? Diputado, recién lo estábamos conversando con un abogado. Este es un tema que da para muchas interpretaciones. Al final estamos entrando a una suerte, también lo conversamos hace un rato, con el diputado Gabriel Boric. Es como una suerte de zona griso, ¿no? En que aquí las interpretaciones pueden dar para todo. No tanto. La verdad es que si uno se fija bien en el dictamen, el dictamen lo que dice es si por caso fortuito o fuerza mayor se puede, se hace cargo dos cosas, si se puede suspender la relación laboral y si se puede despedir. Lo que ha dicho la Dirección del Trabajo es que no se puede despedir, pero que sí se puede suspender la relación laboral. Y ante la pregunta de qué es un caso fortuito o de fuerza mayor, esto está circuncrito solamente al tema de la decisión de la autoridad, es decir, los cordones sanitarios, la cuarentena, etcétera. Esto no es, no está pensado este dictamen para las empresas que están teniendo dificultades por razones ajenas al hecho de que los trabajadores no puedan ir por cuarentena o por cordones sanitarios. Entonces, en una región, por ejemplo, en la que, porque Chile no es Santiago, en una región en la que no exista cuarentena, no hayan cordones sanitarios ni impedimentos de salir de la casa, entonces este dictamen no se refiere a esas situaciones. La pregunta es, en vista de que hay una orden de la autoridad que obliga a las personas a quedarse en su casa o a no acceder a cierto territorio, bueno, ¿qué pasa con la gente que trabaja ahí? Porque eso no es culpa ni del trabajador ni del empleador. Y para eso está el dictamen que dice que sí se puede suspender la relación laboral, pero que no se puede despedir. Y como suspender la relación laboral lo que significa en castellano es que se suspende el sueldo, es que estamos legislando ahora, en este minuto, acaba de salir de la Comisión de Trabajo y ahora está en la Comisión de Hacienda, a la que tengo que ir ahora, en el fondo es un proyecto que lo que dice es que para aquellas personas a las cuales se les suspende la relación laboral los vamos a dejar en la siguiente situación. El empleador les va a pagar las cotizaciones, el empleado o el trabajador no va a ser despedido y va a tener derecho al seguro de cesantía. De tal forma de que se queda en su casa haciendo cuarentena, le siguen pagando las cotizaciones, se le paga el seguro de cesantía y cuando termine la emergencia vuelve al trabajo a la empresa. Sí, porque recién conversábamos con el abogado Juan Pablo López, por eso yo le mencionaba el tema de esta suerte de zona gris, porque él nos contaba que en la práctica lo que sucede mucho y ha sucedido en otras coyunturas, es que se termina despidiendo al trabajador, el trabajador inicia las acciones legales y siempre o normalmente termina ganando el caso, pero termina ganando en un año, un año más, ese trabajador recibe las indemnizaciones, pero al final queda sin pega. Eso es lo que sucede y nos dice en la práctica. Claro, el tema es que en la práctica nunca habíamos tenido la iniciativa que estamos teniendo ahora. En la práctica, por ejemplo, para el terremoto del 2010, lo que ocurría efectivamente era que se suspendía la relación laboral y las personas se quedan sin ingreso. Lo que estamos tratando de hacer nosotros es reducir al máximo esa conflictividad y también el hecho de que las familias no tengan ingresos con este proyecto. Y este proyecto lo que busca justamente es que a ustedes lo suspenden por razones de fuerza mayor porque simplemente no puede teletrabajar y su empresa o el lugar donde usted trabaja está cerrado o usted no puede ir porque está en cuarentena total. Bueno, usted se suspende la relación laboral, pero usted va a recibir el seguro de cesantía, con lo cual va a seguir teniendo ingresos y va a poder hacer su cuarentena o va a poder quedarse en su casa. Entonces, es una situación completamente distinta a la que teníamos en el pasado. Nunca antes había habido un proyecto de ley que enfrentara el problema de esta manera. Sí, perdón, hoy día lo reconocía la misma Ministra del Trabajo, la legislación hoy día no da el ancho para la situación que estamos viviendo. O sea, claramente, más allá de las interpretaciones, si sin este proyecto de ley, hoy día la realidad en la dirección del trabajo, en los juzgados laborales, es otra. Sí, sin duda. Por eso estamos legislando. Porque efectivamente si nosotros dejamos las cosas así como están, usted tiene razón. No da el ancho, los juicios se demoran, si el trabajador tiene la razón, el fallo sale un año después, y ese tipo de cosas, al final, miren, la justicia cuando tarda mucho, al final no es justicia. Entonces, este tipo de proyectos ayuda. Diputado, por lo menos fue comunicacionalmente, digamos, tuvo poco timing, por lo menos la dirección del trabajo, también que depende del Ministerio del Trabajo, el día de ayer en dar a conocer este dictamen, en esta coyuntura, cuando se está discutiendo el tema del empleo, la situación está súper precaria para muchas empresas, faltó quizás este dictamen, pero con una bajada un poquito más clara, un poquito más sensible en estos minutos. Sí, yo creo que comunicacionalmente esto se transmitió mal. Ayer yo recibí un montón de consultas de personas que me llamaban y me preguntaban, incluso periodistas, de por qué el dictamen permitía despedir gente, cosa que el dictamen no dice, pero como era poco claro, se comunicó mal, usted tiene razón. Ahora, sobre el tema de la oportunidad, la lógica de que el dictamen haya salido ayer, es que ayer empezaba a regir la cuarentena total. Sí. Y el dictamen está pensado justamente para aquellos casos de fuerza mayor. Un tema de tiempo, un tema de forma al que le digo yo. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, ¿qué le voy a decir? Fue mal comunicado. O sea, yo mismo ayer estaba completamente confundido, tuve que mirar bien el dictamen, estudiarlo a fondo, y ahí ya me hizo una idea cabal de a lo que se refería el dictamen, pero los titulares en los medios de comunicación eran totalmente equívocos y cuando eso ocurre, no es culpa de los medios de comunicación. Cuando es uno el que transmita mal, se pone equivocado. Pero cuando hay 15 que están transmitiendo una idea errada, es porque se comunicó mal. Diputado, también preguntarle por esta medida tomada hoy día por el Presidente de la República, este acuerdo con empresas de servicios básicos. Recién conversamos con el diputado Gabriel Boric que decía que aquí las opciones que debe plantear la moneda deben ser más amplias. Este acuerdo que se llega hoy día todavía queda corto. Bueno, lo que se comunicó hoy día son los acuerdos a los que se ha llegado. Eso no significa que el gobierno no esté conversando con otros servicios con los cuales todavía no haya llegado a acuerdos. O sea, ¿usted no descarta que estos servicios o que estos beneficios puedan ampliarse? Por supuesto que no, pues en eso está el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno parte primero por los servicios que afectan a todos los chilenos, como por ejemplo la luz. Pero no todos los chilenos tienen internet. Entonces, lo razonable era partir por la luz y no partir por internet. Y en la medida en que uno va llegando a estos acuerdos hay que comunicarlos para que las personas sepan a qué atenerse. Podemos esperar a tener acuerdos con todo el mundo para empezar a comunicar. Entonces, un poco de paciencia. Seguro que uno está trabajando en esto y estas cosas van a salir adelante. Porque muchos han comparado, por ejemplo, la situación de nuestro país o estas medidas con las de otros países, países europeos, en donde el Estado está financiando a los más vulnerables ciertos servicios básicos. ¿Podría llegarse al punto, a su juicio, que en Chile el Estado, si esto permanece, seguramente puede permanecer un par de meses, tres meses, esta situación de calamidad en el país, ¿puede darse la situación de que el Estado pague cuentas de servicios básicos a familias más vulnerables? Yo prefiero siempre que el Estado transfiera los montos a las familias más vulnerables y que ellas vean. Porque fíjese que en Europa, por ejemplo, en algunos países donde se ha tomado la medida de pagar los servicios básicos, la familia puede decir, oye, yo prefiero no pagar la luz y pagarla después, porque igual no me la cortan al tiro y usar esa plata para comer. Entonces, al final del día, yo soy enemigo de que sea el Estado el que diga que te gastas tu plata. Si vamos a ayudar a las familias más vulnerables, pasémosle la plata directamente. Y yo sé, porque lo he conversado con algunos ministros del gobierno, que el bono, por ejemplo, que se aprobó ahora, hace 10 minutos atrás, de 50 mil pesos por carga, es el primero de una serie de bonos que podrían venir. No estoy diciendo que vayan a venir, pero si la situación se alarga, van a venir más bonos. Porque de la oposición están pidiendo que sean tres bonos, uno por mes, de alguna forma. Por eso, el gobierno al final del día tiene plata limitada y tiene que ver lo que hace. Pero es evidente que si las personas están en cuarentena, a ver un montón de gente que vive al día, que lo va a pasar muy mal. Porque lo que uno consigue... Y es evidente que no los podemos dejar solos y, por lo tanto, habrían más bonos en ese caso. Y eso, el gobierno está muy consciente de eso. Por lo que uno coincide conversando con parlamentarios, con políticos de todos lados, con ministros, con especialistas, que al final esta es una situación en que aquí no hay manual, no hay un libro al cual recurrir, no hay un experto. Aquí todo va cambiando mes a mes y las medidas pueden ir cambiando de aquí a dos semanas, un mes. Bueno, el COVID-19 nos ha demostrado en todo el mundo que esto no cambia mes a mes, esto cambia día a día. Y por eso a nosotros nos parecía muy mala idea amarrar al tiro los bonos y los montos y los beneficiarios. Puede ser que en una semana más o en un mes más cambien las circunstancias, el montos tenga que ser mayor, menor, más gente, menos gente, focalizado acá y no allá. De repente vamos a tener ciertas regiones del país muy afectadas y otras no, entonces de repente el enfoque de los bonos tiene que ser en un lugar determinado más que en una condición de vulnerabilidad. Vaya usted a saber. El COVID-19 nos ha enseñado, mirando el caso de Estados Unidos, Italia, China y muchos otros países, de que es impredecible. Y por lo tanto lo sensato acá cuando hablamos de gastar plata es de ir viendo paso a paso el que es mejor gastar y no andar comprometiendo recursos en temas futuros que después quizás no es la mejor forma de gastarla. Diputado Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas con TVN. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Que les vaya bien.